Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal a un nuevo gameplay de Call of Duty Ghosts. En este vídeo voy a analizar en profundo, bueno tampoco va a ser un profundo análisis porque tampoco se puede, vamos, analizar tanto como en un trailer de zombies, por ejemplo el Black Ops, que puedes extraer muchísima información. Pero bueno, ayer salió por la noche cuando terminó el torneo de la Cuts Championship, el torneo este que hacen todos los años del equipo ganador, se llevó 400.000 dólares y tal. Pues bueno, al finalizar el torneo colaron por ahí el trailer del nuevo DLC Devastation, que como ya sabéis sale el 3 de abril o lo que es lo mismo este jueves. Así que bueno, de fondo estáis viendo una partida en Strike Zone, igual que el live de ayer, que por cierto vaya fail, ¿no? Con la M-TAR, con el camuflaje este de en llamas y os he puesto un par de rachillas donde la verdad la lío bastante, es lo bueno que tiene este juego. Aunque se me olvidó comentaros que tiene unos respawns realmente asquerosos, absurdos, como queráis llamarlo, porque me nace la gente al lado. O sea, como le da al juego, lo mismo te dan al lado, a un centímetro, no sé, eso depende de la edad del juego, y eso es lo único malo que tiene el modo de juego. Por lo demás es bastante frenético y la verdad que está muy chulo. La primera rachilla, como estáis viendo con la M-TAR es, vamos, la destrucción masiva, me saca una racha de 14 o algo así. Está muy bien. Pero bueno chicos, vamos allá con el trailer porque, bueno, tenemos que analizarlo, duramos dos minutitos y vamos allá. Devastation, segundo DLC, Call of Duty Ghosts, el mapa de ruinas. Vamos a ver las típicas cinemáticas, por ahí los soldados, la verdad que es casi todo el rato así, recalcando los dos aspectos y camuflajes así también. Pero bueno, aparte de algunas sorpresillas va a ser todo el trailer prácticamente eso. La orden de campo de este mapa, que del volcán, pues bueno, empiezan a salir, pues eso, piedras del volcán incandescentes y los revienta todo lo que hay. Este es el C4 este que es más lento del gol, es que una mierda. Begemoth, segundo mapa, es como una grúa aquí gigante, francotip player, oh my god, tirito por ahí. Veis como ponen las máscaras de los clanes y la verdad que eso lo resalta mucho. Bueno, este y la cuchilla arrojadizo, uy que parece que fallo, madre mía, enfrentamiento arrojadizos. Pero el otro sí que le da y... ¡Lo mata! ¡Increíble! Yo quiero este DLC, ¡Colisión! Tercer mapa de este DLC, un puente, aquí veis, vais a ver la orden de campo de este mapa, que es la mejor, vamos, parece mejor que ninguna otra racha del juego. Madre mía, que salto con la Vector, yo quiero este DLC, tío, es increíble. Bueno, nada chicos, seguimos con las típicas cinemáticas, pim pam, toma la casitos. Aquí veis esta especie de AC-130, bombardero, sigiloso, warzog, que lo pilotamos nosotros y destruimos todo. Tome, tome remasterizado, que es lo que importa, este es el mapa que más me llama la atención. Porque, como ya sabéis, a mí me encantaba, no me encanta, dome del Modern Warfare 3 y realmente es el mapa que yo creo que me despierta más entusiasmo. Aparte, tenemos aquí la... ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba la Viper? No, hostia, no me acuerdo cómo se llamaba ese arma, pero era de la anterior DLC, de Extinction. Y, pues bueno, tira una especie de bombas verdes que explotan a los segundos. Aquí vemos al campero, pim pam, no sé qué, con el camuflaje este de guerra de claves. Y nada, sale ahí campeando, cambia la mirilla, la Reaper. Oh, Dios mío, este arma es el futuro. Y nada, pues empieza a matar gente cambiando de mira, que a lo mejor haces tú eso en el juego, ¿sabes? Pero bueno, ellos lo hacen. Y vamos ya con el segundo episodio de Extinction, Mayday. Aquí en este barco submarino, creo que es un submarino, nuestros personajes. Pues eso, alienígenas en el barco, hay algunos aliens nuevos, como las torretas aliens estas, que tienen que dar un porculo increíble. Me quema mucho ese tipo de aliens. Y no sé, pues hay varias rutas, muchísimas cosas que habrá en este mapa. Trampas y, bueno, un montón de cosas que podremos crear. Y, sobre todo, el punto fuerte es este pedazo de bichejo marino. Impresionante, ¿eh? Y aquí vemos el punto más fuerte de este trailer, donde vemos, atención, a un Predator. ¡Sí, señor! Tengo cuatro nuevos mapas multijugador, arma exclusiva, episodios de la saga Extinction, Devastation, el 3 de abril, o lo que es lo mismo, el jueves. Lo tendremos disponible en Xbox 360 y en Xbox One. Voy a comentar un poquito de eso último que ha aparecido. No tengo ni puta idea. Lo primero que se me vino a la cabeza, igual que en el mapa este del otro que salía el tío ese de Halloween con la máscara blanca. Ese se conseguía mediante una orden de campo. Pero aquí la orden de campo es lo que sale en piedras del volcán. Así que no tengo ni idea. Será como una especie de easter egg, igual que en el mapa de Dome remasterizado. Que vaya, hombre, le han puesto conseguir el arma de Extinction. Y nada, chicos, ya lo veremos. Vais a tener gameplay seguro en el canal. Espero que os haya gustado la partida en zona de lanzamiento y el análisis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.